—No! —Funky —Délele poder blu. De tantos pedales no le podés dar poder al estribillo —¿A que no le de poder? —Al estribillo — —¿Qué? —Ah fue morré con Maricón, boludo —Bueno, a ver un poder, justo ¡Multa! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No me salí la voz más! Siempre ha recibido el segundo alcalde de la tarde Se proteja esta canción que abre mi calor Con la conexión es unidad y perfecta No hay demonios de creación De creación Soy mi alteración ¡Vamos! 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 No, 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 me di cuenta porque dejaste de tocar.